Bueno, muchísimas gracias Ingeniero, de todas formas aquí con Gilaya, a ver, vamos a vereditar unos cuantos temas, que sea el abrazo de todos ustedes. Muchas gracias, esto es para Iopayamante Jamónidas, de Independencia, Gilaya y Trío Reencuentro, que es un sonreír de San Pedro. Adelante ustedes, con la música, maestro. Adelante. 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 Vida feliz, solo porque eres feliz, dime si eres feliz. Si has dormido en mi mar, el gato tuyo es mi amor, que caiga tu corazón, ya no te vengas más. Yo sé que sufres feliz, mi caminazo de amor, juntos seré muy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vida feliz, solo porque eres feliz, si has dormido en mi mar, el gato tuyo es mi amor, que caiga tu corazón, ya no te vengas más. Yo sé que sufres feliz, mi caminazo de amor, juntos seré muy feliz. Yo sé que sufres feliz, si has dormido en mi mar, el gato tuyo es mi amor, que caiga tu corazón, ya no te vengas más. Yo sé que sufres feliz, mi caminazo de amor, que caiga tu corazón, ya no te vengas más. Yo sé que sufres feliz, mi caminazo de amor, que caiga tu corazón, ya no te vengas más. Yo sé que sufres feliz, mi caminazo de amor, que caiga tu corazón, ya no te vengas más. Yo sé que sufres feliz, mi caminazo de amor, que caiga tu corazón, ya no te vengas más. Si no entidad, tú vas a sangat, ya no te vengas más. Una mentira para ganar de tu amor, que caiga tu corazón, ya no te vengas más. Una mentira para ganar de tu amor, una mentira para ganar de tu amor, una mentira para ganar de tu amor. Gracias por ver el video.